hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer esa receta que está viral por todos lados y sobre todo en tiktok a ver qué tal nos sale solo que la vamos a hacer muy a mi estilo súper 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 fácil de hacerlo y te va a encantar más que nada porque es como un cheesecake y bien para hacer nuestro pan viral necesitamos pan pan integral yo escogí doble cero un huevo vainilla yo a mí me encanta el yogur griego pero tú puedes usar el que tengas y el endulzante que tú tengas yo sé fruto del monje y queso philadelphia no puede ser que algo tan fácil y sencillo sea súper rico lo único que tenemos que hacer es poner todos los ingredientes en este caso es una cucharada de queso crema tres cucharadas de yogur griego yo tengo sin azúcar pero bueno tú usar el que quieras vamos a necesitar un huevo vainilla y el endulzante al gusto que más te guste te gusta muy dulce pues le echas más azúcar aunque no es necesario porque tiene fruta entonces la fruta es muy dulce así que no le eches tanto una vez que tienes todos los ingredientes listos revuelves y ya hasta que no haya grumos que no quede nada del queso philadelphia y listo yo como soy un poquito desesperada utilice este batidor de leche mira en segundos una vez que tenemos nuestra mezcla lista necesitamos la fruta que tú quieras y preparamos nuestro molde y ponemos nuestro pan yo no quise hacer la versión básica que es el plan el pan y lo aplastas no yo lo quise hacer como tipo canastilla y así hacemos todos una vez que tienes tu pan bien acomodado le pones toda la mezcla y comienzas a echarle la frutita que más te haya gustado en este caso escogí moras azules higos y cerezas lo vamos a meter al horno a 180 grados por 25 minutos eso va a depender de tu horno y listo están listos para disfrutar y por último sólo tienes que echarle azúcar glas y te juro que te van a encantar no los pruebo pero no manches se me está haciendo agua la boca y más porque me encanta el cheesecake y las muras azules es una súper combinación deliciosa pruébalo es un postre súper ligerito fácil de hacer y bien pinche rico y vamos a ver qué tal sabe no te pases neta te lo juro esto está bien pinche orgásmico más porque tiene queso filadelfia te juro que es toda una delicia tienes que hacer pues nada esto ha sido todo por hoy espero verte la próxima semana cuídate mucho bye no te pases neta 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 te pases neta